Si me temías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me temías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me temías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? ¿Y desnudaste tu pudor ante otros ojos? Si me temías ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me temías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría A la mitad de mi alegría No tiene caso Si me temías Si me temías Si me temías Un día entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte Que un todavía No tiene caso Si me temías No me hace falta tu canción Juntos, la inmensidad Un mundo nuestra, casa chica El tiempo no importa porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos, para inventar A no aburrir, desafiar las obras de un futuro incierto Que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos Que aunque la vida pase, los ríos corran Y los pájaros se migren, siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Juntos, la eternidad Juntos, soledades Más perfecto, casi el egoísmo Juntos, solo para amarnos Para amarnos más Para amarnos más Juntos, que aunque la vida pase, los ríos corran Y los pájaros se migren, siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire, hasta que te mire Hasta que te rojo Se basta nuestro cuerpo, su medos y tibio Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amar los malos Se espera que la temperatura aumente por la tarde Y ahora vamos a continuar con más música Escuchemos la voz transparentemente bella de Manuel Mijares Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj que merezca recordarse En medio de la noche, a través de la tormenta Con saberte en mi presencia, se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino y me enseñan el destino Bastante más que al faro que me guía entre la niebla Nada más que el sol que me calienta Necesito tu calor porque sin ti Bella, transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella, despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón Subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa La bosca tan desesperada como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día necesito tu calor Porque sin ti Venga Transparentemente bella, transparentemente bella Despiadadamente bella, despiadadamente bella Sigue siempre así ¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando ya no hay nada que ganar? ¿Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde? No podrás Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí Juegas a darme sedes y me acosas todo el tiempo Porque sí Porque no me dejas respirar Conviertes mi vida en un infierno Me siento tu esclavo cuando amamos Poco, poco a poco todo acaba Todo se convierte en nada Tienes que aceptarlo poco, lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Poco, sutilmente, poco a poco Lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle sucia Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltarás tanto Será porque tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo el silencio se me ha hecho poco Porque al abrir los ojos te me vas Será porque tus manos hoy se han vuelto todo Porque todo en silencio se me ha hecho poco Porque al abrir los ojos te me vas Porque será tan duro despertar Solo, tan solo Solo, tan solo Tú me has dicho que soy parte De tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado Al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llega a olvidar lo que pasó Y a toda la vida Tú te vayas hoy Es así, pues te quiero a mi Lo que no es lo que has dejado en tu lugar Te adoraré de ti Cada minuto, amor Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que no sucedió No se puede olvidar Es lo más bello que has De cada uno en tu lugar O que no es lo que has dejado en tu lugar O que no es lo que has dejado en tu lugar Solo Dios sabe Solo Dios sabe Cuanto te he buscado y no te hallé Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego Que la vida me negó ¡Évame! ¡Évame! Tengo amor que llora triste Porque no me puedo dar Te has quitado de mí Eres amor sin completar Como fe Como mar Como frutas sin un blanco Como barco en un desierto Como frutas sin comer Una ruta en la ventana Una luna en un papel Mis manos sobre tu espalda Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El piano vente a la cara Nuestro perro a la bote Y una cura toda blanca Y tu diente de mujer Y tu diente de mujer Cuando se ve el sol Cuando se ve el sol Cuando estamos lejos Y para quedar tu voz No existe la distancia En el tiempo, mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos 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 No hay nada en este mundo Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Un día entenderás que fue un error No me hace falta tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Juntos la inmensidad Un mundo nuestra casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos para inventar A no aburrir y desafiar las horas De un futuro incierto que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos que aunque la vida pase Los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más 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 Juntos la eternidad Para amarnos más Para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y mi Dios Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros emigren Siempre habrá un buen día para amarnos más, para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos húmedos y mi Dios Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más Para amarnos más Se espera que la temperatura aumente por la tarde Y ahora vamos a continuar con más música Escuchemos la voz transparentemente bella de Manuel Mijares Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes Ni pasado en mi reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Y la luz de tu sonrisa Y la luz de tu sonrisa Y la luz de tu sonrisa Ni las estrellas ni la luna Bella, despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Me gusta oír tus pasos en zapatos de tacón Subir corriendo la escalera cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada persiguiendo por la casa Moscas tan desesperadas como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día necesito tu calor ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? Despiadadamente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella Transparentemente bella Desviadadamente bella Desviadadamente bella Sigue siempre así ¿Cómo luchas ahora cuando ya no hay nada que ganar? Quieres recuperarme cuando sabes que ya es tarde No podrás Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí Juegas a darme sedes y me acosas todo el tiempo ¿Por qué sí? ¿Por qué no me dejas respirar? Convientes mi vida en un infierno Me siento tu esclavo cuando amamos Poco, poco, poco a poco, todo a cada Todo se conviene en nada Tienes que aceptarlo poco, lentamente Poco a poco, se nos va vaciando el alma Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Camino sin cesar sobre la calle sucia Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltarás tanto ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? ¿Solo, tan solo? Tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llegue a olvidar lo que pasó hoy Que todo el silencio se me va a olvidar lo que pasó Que todo el silencio se me va a olvidar lo que pasó Dejado en tu lugar 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 Solo Dios sabe Cuánto te he buscado y no te ayer Busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme Ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama Eres el sosiego Que la vida me negó ¡Évale! En un favor que llora triste Porque no me puedo amar Te has quitado Eres amor Como fe Como va Tengo amor que llora triste Porque no me puedo amar Te has quitado media vida Eres amor sin completar Como flecha sin un blanco Como barco en un desierto Como fruta sin comer Una agota en la venta Una luna en un papel Mis manos sobre tu espalda Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome Y tu diente de mujer Y tu diente de mujer Y tu diente de mujer Cuando se ve el sol Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome Cuando se ve el sol siento tu calor Cuando estamos lejos y no llega tu amor No existe la distancia en el tiempo mi amor No hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Un amor No existe la distancia en el tiempo 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 Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me terminas Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía No tiene caso Si me terminas Muy buena suerte Yo te deseo Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día Entenderás que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Que aún todavía No relató No tiene caso Ni siquiera Por fantasía Ok